En Venga la Alegría se tomaron un momento para entrevistar a Elisa y a Javier Seriani, ya que ambos tienen la enfermedad mundial. Javier dice que estaba en Nueva York y que se dio cuenta que muchas personas estaban realizando este test para saber si tienen la enfermedad mundial. Y Diego, vinimos a Nueva York, tuvimos dos días, yo vi que toda la gente se estaba testeando. Y él no quiso perder la oportunidad y aprovechó de realizarse el test porque Javier comenta que había muchas actividades que las estaban cancelando debido a esto y se imaginó que la enfermedad está un poco fuerte en ese lugar y quería descartar que la tuviera. Me voy a testear porque es como en cada esquina y resulte positivo. Por otra parte Elisa dice que hay que estar muy pendientes porque los síntomas son como si fuese un resfriado normal, que lo único que sientes es una incomodidad en la garganta y ya. Por eso es que muchos no creen que tengan esta enfermedad mundial, pero al final termina siendo. Lo que se siente es como cuando alguien deja la calefacción prendido a que amaneces con un ligero de garganta. Por eso ella afirma que es algo que se debe tomar muy en cuenta porque en esta parte de Nueva York donde ellos se encuentran, muchos son los que piensan que simplemente es un resfriado, no le prestan atención, no se van a realizar las pruebas y por eso es que muchas personas comienzan a dar positivo. Es como cualquier resfriado que la gente lo minimiza. No iban a poder pasar Navidad junto a sus familiares porque deben estar separados de las personas que no han salido positivos a esta enfermedad. Elisa afirmó en ese instante que están pasando por esto debido a que formaron parte de la población que se ha relajado. Vamos a perder las navidades con nuestras familias. Todo, todo, porque nos relajamos. En otro video donde ya se encontraban en vivo, Elisa y Javier allí decidieron dar a conocer una vez más que ambos habían dado positivo. Javier revela que cuando se enteró que estaba positivo dice que es la noticia más mala que le han dado en su vida. Di positivo de coronavirus, la sensación más fea del mundo. Y cuando vio el resultado en su teléfono dijo que fue muy lamentable. Bueno, luego que él se realizó el test, que le llegó el mensaje y vio que estaba positivo, allí mismo le avisó a Elisa y también a su equipo de trabajo y salieron de inmediato a realizarse la prueba. Le avisó a Elisa y salimos todos corriendo a hacernos el PCR. También Elisa dice que fueron de inmediato a hacerse la prueba. Luego de esto ella estaba en el hotel compartiendo la habitación con una persona que los había invitado para que fueran a Nueva York y allí es cuando le llega el mensaje y ve que estaba positiva. También dice que se sintió triste. Cuando me entero y veo que soy positiva es una sensación. Sin embargo, Elisa reconoce que viajaron, que tuvieron contacto con otras personas en el mismo trabajo, realizando entrevistas. Después llegaron a la ciudad de Nueva York, donde hay muchos casos ahorita de esta enfermedad y solamente en un día hay miles de personas que han dado positivo. Inconscientes de subirnos a un avión. El día de ayer hubo 22 mil casos. Mientras ellos hablan en ese vídeo, Elisa expresa que es una persona que se ha cuidado mucho, que trataba de no ir a reuniones, pero Javier dice que es muy malo pensar de esa manera y que aunque te cuides de mil formas te puede dar. Es una soberbia pensar que no te va a agarrar por más que te cuides. Por eso Elisa dice que esta enfermedad sí existe todavía, que las personas ya no se están cuidando como antes y que ella pudo haber prevenido que le diera y lo hubiese prevenido no viajando, no haciendo entrevistas a nadie en el estudio, pero lamentablemente les tocó pasar por un mal rato. Por ahora ambos deben permanecer en una habitación del hotel para evitar que otras personas puedan agarrar de ellos esta enfermedad. Esperemos que Elisa y Javier puedan salir de eso tranquilamente. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous Clause Up. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.